Te he querido olvidar, mi vida, pero el maldito corazón no olvida Me he querido arrancar la pena, pero mi mente siempre a ti se aferra Cada día te amo más y más, mi amor Los rancheros de plata Arriba, 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 arriba Juntas con una ranchera, primo Te he querido olvidar, mi vida, pero el maldito corazón no olvida Me he querido arrancar la pena, pero mi mente siempre a ti se aferra Tu adiós me hizo mucho, mucho, mucho daño Dejo una herida que no más no se puede curar Y ya la vida se me vino, se me vino abajo Si tú supieras cuánto te he querido olvidar Te he querido olvidar, pero así de en vano Solo te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más Te he querido arrancar tu nombre de mis labios Pero te quiero más y más y más Te necesito más y más y más Y las palmas de arriba, 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 arriba Los rancheros de plata Más romántico que nunca, primo Eso Tanto tiempo pasaré pensando Tratando de olvidar tu amor Llorando Llorando Oh Dios me hizo mucho, 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 mucho daño Dejo una herida que no más no se puede curar Y ya la vida se me vino, se me vino abajo Si tú supieras cuánto te he querido olvidar Te he querido olvidar, pero así de en vano Solo te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más Te he querido arrancar tu nombre de mis labios Pero te extraño más y más y más Te necesito más y más y más Más y más y más Más y más Más y más Gracias.